¡Oye! Ay, tu papá tampoco Yo ya tenía preparado Todo para el matrimonio Yo ya tenía preparado Todo para el matrimonio, pero Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Para la playa negrita Yo te pensaba llevar Para la playa negrita Yo te pensaba llevar a John B Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tantas caricias y besos Como te daba y me dabas Tantas caricias y besos Como te daba y me dabas Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Ay, tu mamá no quiso Tu papá no quiso Tu papá no quiso Chau Gracias por ver el video.